Todo el tiempo estamos supervisando con todos los directores, jefes, alcaldes, auxiliares las obras que se están realizando en cada una de las zonas. Todas yo creo que son reconocidas en cada una de las zonas, de los barrios, de las comunidades incluso que están trabajando intensamente con nosotros. O sea, es trabajo permanente y constante. En esta época de invierno empiezan el otro tipo de problemas, que son los baches que se empiezan a disparar por todas partes de la ciudad y que tenemos que estar atendiendo en calidad de emergencia. Pero es un trabajo que requiere no solo una gran inversión, sino que también un esfuerzo colectivo de todos los trabajadores municipales. Los alcaldes auxiliares están muy cerca de los vecinos en cada una de sus zonas y trabajan muy intensamente con ellos.